Son los 12 con 47 amigos, atención, pues surgen nuevas revelaciones de los ataques a la Contraloría durante las manifestaciones. Fueron actos orquestados mediante un grupo de WhatsApp que fue eliminado luego de concretarse la toma de este edificio. Veamos. El edificio de la Contraloría General del Estado estuvo en el blanco de ataques durante las últimas manifestaciones. Lo revelan conversaciones judicializadas de un grupo de WhatsApp a las que tuvo acceso diario el comercio. Revela que la clave con la que identificaban al órgano de control público era Casa Blanca. Se comunicaban en los siguientes términos. Hay que irnos a ese lugar. Diríjanse al quinto piso. No se descubran los rostros. Si les cogen, destruyan todos los teléfonos. Tenían identificados además a los policías y su ubicación. Ya vienen por la calle Tarqui. Hay que salir a recibirlos. El grupo fue eliminado el sábado 12 de octubre a las 20 horas, justo después de que protagonizaron el incendio y todos los destrozos de los bienes muebles, incluidos documentos. La fiscal general Diana Salazar ratificó que las investigaciones apuntan a que hubo una planificación. Se comprobará en el momento en que nosotros podamos obtener las sentencias. Y se investiga la participación del correísmo. No por tweets, no únicamente por sus manifiestos, sino por evidencia clara y contundente. Esto no es político, es técnico jurídico. Según primeras investigaciones, las llamas iniciaron en el parqueadero de la entidad, pero también hay indicios de que fueron provocadas en el cuarto y quinto piso, donde funciona el área de revisión de informes y predeterminaciones. También fueron afectadas las áreas de talento humano, el despacho del contralor, y el sitio donde estaban las declaraciones juramentadas. Este miércoles, el contralor general Pablo Selly, ex contralores y otras autoridades, participaron en un evento de izada de banderas como símbolo del fortalecimiento de la institución. Que hoy se haya sido víctima de un ataque político, pero de una política siniestra, que enmascara y actúa con las manos del mercenariado criminal. Se ha plasmado un intento de sabotear una de las funciones más importantes del Estado. Por los daños son procesados por terrorismo 37 personas, incluidos 6 menores. Además de las conversaciones extraídas de teléfonos celulares, también existen los videos de la institución. Fabiola Santanate, CTV. CTV. CTV.